¿Puedes creer que sábado a la mañana me quedé dormido por primera vez en mi vida y me perdí de hacer las cuestas con el grupo? Nada, bueno, voy a tener que hacerlo solo como perro malo acá Voy a agarrar el puentecito enfrente de casa y voy a meter 14 kilómetros de cuestas Perotti, te pido perdón, pero nada, puede pasar, me voy, me voy para arriba Si me cruzo a alguien, ¿sabes cómo me prendo, no? Y la verdad que solo no sé si tengo ganas de hacer tantos kilómetros Chau, me fui Mirá, mirá, prometí que se cruzaba ¿Para qué hacen ustedes dos? Para que si prometí que se cruzaba a alguien, iba a correr con alguien Mirá que vamos a entrar aquí, ¿eh? ¿Tipo 5 el kilómetro te va? ¿Cuál era 5 el kilómetro? Vamos tranquilos, vamos tranquilos Mirá el día que es, genial, para correr con vosotras Pero a 5 no, vamos un poquito más lento Bueno, dale Si vamos a mi ritmo más bondiolero, voy con ustedes ¿Cuánto es tu ritmo? Yo lo marco Dale, te seguimos Pero para arrancar, tengan ustedes la cámara ¿Puedes creer que se volvió a hablar de que no hay que desayunar antes de entrenar? Yo no lo puedo creer, estoy en el que está la cosa loco Lo vi ayer en la tele Si no desayunas antes de ir a correr Bajás más kilos Con lo cual hoy 10 y 43 No me das que no desayunaste No me das que no desayunaste ¿Y cómo te sentís? Para el horto, pero no importa ¿Mucho dolor, mucha fatiga? Yo recién arranqué hace 100 metros Tiene el IAO a disfrutar Pará, pará, pará Entonces, te lo resumo en dos palabras Tenemos dos tipos de combustibles En nuestro cuerpo Grasas e hidratos ¿De qué va a depender que hacemos uno u otro? En realidad, del tipo de entrenamiento que hago Si vos salís a correr 20 minutos, 30 minutos Una hora, vas a quemar más plaza Ahora, si vos querés hacer pasadas Quieres hacer cuestas Olvidate que terminás el entrenamiento Si no desayunaste antes Mismo si vas a correr a un ritmo medio Un poquito más alto Allá aparece la fatiga Porque le está faltando ese combustible base Que es el hidrato de carbono Antes de ayer, cualquier cosa Porque en la tele lo que estaban explicando era Si vas a correr Quemás las mismas calorías Pero quemás más grasas Pero un camelo Claro, es que también uno tiene que fijarse en el rendimiento Claramente, en ese sentido, vas a rendir mucho menos Está bueno No está bueno Por lo menos, sería ideal, ¿eh? Cuatro horas antes comerte algo Pero si no, con que media hora antes Te comas algo de fácil digestión Que no te provoque dolor de panza, molestia Pero sí que te aporte la cantidad de hidratos Que necesitas sobre todo ¡Pah! Es que es un buen desayuno Si voy a hacer Hoy me contaba 14 kilómetros de puestas ¡Uppah! ¡Eso es! Entrenamiento intenso Intenso ¿Qué tenía que haber tomado? Bien, de repente si vas a salir a la media hora Algo de súper fácil digestión, práctico Maynillas, se pueden ir perfectamente ¿Con dulce de leche? Puede ser, con un poquito No, pero puede ser porque te aporte hidrato de carbono de fácil digestión, rápida Podría ser amigo de ella Entonces ahí ya directamente Cargas el tanque y nafta Como parece entrenamiento intenso Pueden ser buenisquits también Una fruta de fácil digestión como la banana No nos olvidemos del café El café De la carolina, pum, para arriba Exactamente Igual yo soy un café Si vos me decías, no café Te apago la cámara y me voy a comer sola Café, resumamos Café Dos vainillas Una cucharada de dulce de leche Y salís Óptimo Exactamente Y ahí ya te mejora muchísimo más el residencia ¿Eso es solo de Adidas? Vamos a hincharle la pelota, vení Pero no lo conocemos ¿No lo conocemos a estos? No, tienen facha de repro Tienen facha de repro Allá también, míralo Míralo de esos ¿Podemos correr con alguien que sea externo de los niveles? Esto viene muy rápido Vamos querido Mira, estos son todo tu grupo Vamos ¿Todo tu grupo Adidas? Todo ¿Qué les tocaba? ¿Qué les tocaba esto? Hoy tocaban 15k Tranqui, estamos volviendo todavía post-maratón Nos estamos recuperando Paso, paso Algo me están cagando a mí Tengo maratón Hace un mes que termina maratón ¿Cuánto hace que termina maratón? Yo disculpame Me estoy recuperando Todavía Todavía me estoy recuperando Pero no podés un mes después estar recuperando Te digo, no vas a correr nada después Disculpame, los años no vienen solos Algo me está fallando ¿Esto también son locos amigos? Sí, míralo, míralo Sí, míralo, míralo ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Dale! Animal Lo bueno de encontrar amigos Es que la pierdo a estas dos locas Nos vamos Que van a los chapas Y encima Todavía me deben contarme ¿Qué era la ventana? Anabólica ¿Qué era la ventana anabólica? ¡A eso! Por favor, cámaras Por favor Los mejores, Darías Los mejores El mejor momento del día Queremos saludar a Marta ¡Vamos! ¡Están hechos mierda! ¿Estás bien? Por favor ¿Están hablando del tema acá? ¿Cómo viene el tema? ¿Están hablando del comida? No De que no puedo tomar alcohol No La buena edición Lo de la brasa ¿Qué es la cerveza? ¿Cara? ¿Hamburguesa? ¿Tampoco? ¿El café que te tomás a la mañana? Lo único que me probaron es ese café ¿Te botaron el pan ya? ¿Harina? ¿Todo esto también? No, no llegaron No, no Te spoineé, te spoineé, disculpame Amalamos la vainilla cuando se le eche Perfecto, ya está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Te vino muy bien, eh Te vino muy bien, eh Es lo único que se puede Ah, es lo único que se puede A ver Algo de Friate el brazo Vamos a conocer gente Bueno, excelente ¿Vas sí? ¿Todo en orden? Una hora, Max Para Ronnie Vamos Vamos Comenzamos de ahí Y termina en Ronnie Seguís Dale 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 Hace valer Para, 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 para Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hace un asado adaptado, vamos a hacer un asado el sábado a la noche y vamos a ver, si todos tardamos menos de dos horas el domingo, el asado del sábado va a conseguir. Bueno, vamos a poner nuestro cuerpo a la ciencia entonces, ¿no? Prestamos nuestro cuerpo para la ciencia para ver cómo era el asado. Yo por ahora le sigo prestando el cuerpo a las dos y nada, pues, está bien ¿Qué vas a contar de la ventana? Ventana anabólica, quiero que te quede esta palabra, construcción, reparación, son, es un periodo de tiempo, entre 30 y 60 minutos, 30 y 60 minutos en que tenemos que comer algo, sí o sí, para recuperar energías y para reparar la masa muscular. El músculo cuando hacemos actividad se rompe, lógicamente, porque le metemos un estímulo entonces se rompe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle proteína para que se junten esos ladrillitos, son los que forman la proteína y reconstruyamos esa masa muscular. Importante el periodo de tiempo, 30 a 60 minutos. Para, para, o sea que yo cuando termino de correr tengo exactamente 30 minutos a 60. Es el periodo de tiempo donde la captación que va a hacer nuestro músculo de esos nutrientes es mayor y lo vamos a aprovechar más si la cumplimos. Obviamente que la recuperación puede durar hasta un día post entrenamiento, pero si aprovechamos ese tiempo, esa instancia de una hora, potenciamos la recuperación. ¿Qué sería lo ideal entonces cuando yo termino a correr con el grupo? ¿Con mis amigos? Contanos la verdad, contanos la verdad. Nos llevamos una coca enorme, algunos traen facturas, otros papas fritas. Pensemos en calidad de alimentos también. Nos compramos papas fritas buenas. Mirá, te voy a tirar un ejemplo que es clave, es súper práctico, está buenísimo y es re completo a nivel nutricional para poder lograr poner esta ventana anabólica. Un sándwich, así de básico. Si o si tienes que comer un hidrato y una proteína, como concepto. Un sándwich, el que me voy a comer ahora, la hamburguesa. No. Che, ¿si vamos a probar hacer un sándwich? ¿Vos decís? ¿Tienes algo en tu casa? Te lo pido. No, en casa no tengo nada. Tengo dos yogures, tres cervezas y unas papas fritas. Estamos complicados. Bueno, vamos a comprar para hacer un sándwich. Bueno, dale. Vamos a hacer el menú del mediodía. Me gustó. Pensar que yo vine a correr 15 kilómetros solo a ritmo bondiola y terminé comiéndome una lección de nutrición. Fui más buenas, ¿o no? Más buenas. Y encima ahora me van a hacer de comer. Hay placeres. Te vamos a hacer cocinar, te vamos a hacer cocinar. ¿Cómo te veo? Para, para que me dejiste que no vas a hacer de comer. Es fácil, es de que me guste. Queremos ver tus actitudes culinarias. Adiós. Ok, vamos a intentarlo. Venís un sábado, te encontrás con estos pendejos finitos. Viste vos. Y nosotros, si lo queremos alcanzar, estamos en el orden. Quiero correr la mitad del enterramiento al ritmo de ellos. Tienen doble edad. Es doble edad, mirá. Vamos, querido. Dijeron que iban a correr y ahora están boludeando, mirá. Todo es bueno para boludear para ellos. Vamos. ¡Me estoy muriendo! Se terminaron, se terminaron estos... Líquidos. No digas de sufrimiento. No digas de sufrimiento. No digas de sufrimiento. Catorce kilómetros mentimos, chicos. Que la pasamos bárbaro. Yo no doy más. El Garmin me marca. Te dejamos todo. Exacto, catorce kilómetros entre charlas. Educación. ¿Aprendiste algo o no? Sí. Eso es lo importante. Te dejamos algo. Sí, que hoy no puedo ir a comer la hamburguesa. Vamos por la camisita. Que el asado es polémico. Que el asado es polémico. Y que lo que hice esta mañana, de salir a entrenar sin haber desayunado, es lo peor que podía haber hecho en mi vida. Él lo cuente. Vení. Te voy a hacer una pregunta vos. Haceme. Antes de correr. ¿Se desayuna? Obvio. Obvio. ¿Qué desayunaste hoy? Un jugo de naranja y dos toltadas con queso. Es espectacular. Hoy había tiempo para desayunar. Bien. Óptimo. Hiciste la tarea ahí. Visto bueno. Hay gente que no desayuna. Hay gente que no desayuna. Y viste que ayer se puso de moda pensar si, se hablaba en los medios, que no hay que desayunar para bajar la panza. Antes de ir a entrenar. Ah, el ayuno intermitente. Lo cual era como medio polémico. Y justo a las encontré a las chicas, salí a hacer un fondito, las encontré y dije, les voy a preguntar, pues son las que saben. Muy bien. Muy bien, muy bien. No desayuné, la estoy pasando para el diablo. Aprendiste. Aprendí la lección. Muy bien, muy bien Ronny. ¿Vas a seguir? Sigo. ¿Nos vemos en Marvel? Nos vemos en Marvel. Dale. Y en la Ecotray. Y en la Ecotray. Me va a embarrar el pibe. Ven ahí. Mirá él. ¿Ya aflojaste vos también? Sí. Ah, bueno, dale. Vamos, eh. Me pidió a mí, estoy dando el examen ahora, a ver si aprendí lo que tenía que haber aprendido en esta hora y pico de corrida. Lo que sí puedo desayunar es un café. Muy bien. Puedo comer unas tostadas, puedo comer una baybiscuit, puedo comer una vainilla. Le puedo poner dulce de leche. Alguna mermelada. Alguna mermelada. Algún queso blanco. Y algún pedacito de membrillo va, eh. O juguito de naranja para obtener energía rápida. Y unas frutas también. También. Te tiene una opción, puso entrenamiento dulce, que puede estar muy bien fácil. Dulce de batata con queso. Me encantó. Dulce de batata, hidrato de carbono, queso, proteína. Y ahí tenemos la combinación perfecta para reparar y reponer. Quedate con esas dos palabras. Reparar, reponer, ventana anabólica. Nati, reparar y reponer. Ahí abajo le vamos a poner a todos y dentro de un mes les tomamos la lección. A ver si aprendieron todos eso. Se entendió. Pará. Podríamos hasta hacer un juego, ¿no? En las redes. Que cada uno nos muestre los domingos su desayuno antes de ir a entrenar. Ah, buena. Y entre todos esos podemos hasta sortear algo. Que ustedes lo lleven a correr y le preparen el almuerzo. ¿No? Puede ir. Puede ir. Estaría bueno. Es polémico. Vamos a empezar a caer en los Running Teams a chequear la comida post entrenamiento. Las Nutri. Si ustedes me acompañan lo hacemos una vez por mes y vamos a los Running Team a charlar de eso. Vamos. Vamos. Aunque esto estaba fuera de cartel lo vamos a poner porque la señorita corrió y recién me decía debuté la maratón y me dice no encontré ningún muro. Y yo soy de la idea de que el muro no existe si estás preparado en la maratón. En realidad el muro no existe si estamos bien entrenados y bien alimentados. Hay un muro fisiológico que si no nos hidratamos bien, si no descansamos bien y si no cumplimos con las pautas mínimas de alimentos existe. Fisiológico. Si cumplimos con esas cosas el muro no existe comprobado por este ser. ¿Por qué? Tiene un nombre eso. Tiene un nombre eso. Entrenamiento invisible. Ahí está. Lo que no es el entrenamiento propiamente dicho y todo lo que lo rodea se lo llama entrenamiento invisible. Que viene ligado a poder prevenir estas cuestiones como muro. Porque entonces la pregunta del millón sería si hay un muro en los 30 kilómetros de una maratón. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando vos corres una ultra? ¿Te están faltando otros 30 kilómetros, 50, 80? ¿Sin nada? ¿Cómo funciona el cuerpo? Y vos pensá que en la carrera vas a estar proveyéndote por ejemplo hidratos de carbono, energía rápida. Sí. Ahí en algún punto estás previniendo ese muro porque estás disminuyendo la fatiga muscular. Es muy importante que todo deportista, todo corredor aprenda a mantener sus niveles de glucógeno. Esta palabra que parece muy difícil pero hay que empezar a amigarnos con ella. Niveles de glucógeno siempre estables. ¿Cómo los mantenemos? Incorporando hidratos de carbono cada determinada cantidad de tiempo. 20 o 30 minutos intracarrera nos ayuda a mantener nuestros niveles de glucógeno estables. Eso hace que no sintamos tanta fatiga y nos recuperemos bien. Y eso mata el muro. Mata el muro. Hidrato mata muro. Hidrato mata muro. Genial. Contrarrestar la agresión que le das al cuerpo. Corriendo ya sea mucha distancia o muy rápido le estamos generando un estrés a nuestro cuerpo. Con la alimentación tratamos de sobrellevar eso, de contrarrestarlo, de contrarrestar esa agresión con la alimentación. Y además hay un punto en el cual nosotros, cuando hacemos la distancia larga, primero usamos hidrato de carbono como fuente de energía. Y en el momento en el que el cuerpo entiende que tiene que empezar a usar las grasas, ahí se genera como una especie de desentendimiento del cuerpo y hay una especie de muro. Porque arrancamos recién ahí a hacer ese switch y a empezar a usar también como sustrato energético de las grasas. ¡Mirá con quién me encuentro acá! No, como querés. Pará, pará. No podemos dejar de hablar con esta... es la genia de la genia de la genia. Estamos grabando de alimentación y running. Vamos a cocinar. Y ahora nos vamos a cocinar. ¿Querés venir a cocinar, Ale? Pará que no escucho nada. Ahora empecé a escuchar. Estamos hablando de alimentación. Puro fisiológico. Vamos a cocinar. Los sí y los no polémicos. Muy bien. Polémicos, todo lo que haga Ronnie. Todos. Mal. Fuimos buenas. Te dije que crucemos. Te dije que crucemos cuando íbamos a cruzar a ella. ¡Este es judía! ¡Gente copada! ¡Gente copada! ¡Gente copada! ¡Gente copada! La primera vez me cagó a pedo. Se dice que no voy nunca más donde está. Y después la encuentro en el cine. La encuentran todos los... Somos sus discípulas nosotras, así que estamos ahí. Me van a cocinar. Bueno, ¿qué le vas a cocinar? Tranqui, porque me dijo que no tiene nada en la heladera. Primero vamos a ver con qué nos encontramos. Pero igual les explicamos qué tiene que comer. Un hidrato. Sí o sí. Algo de pan. Espero que tengas pan. Cuatro rodadas. Arroz viejo. Lo que sea. Tengo un arroz, pero es el que quedó del sushi de Año Nuevo. Más bien. No, por favor. Hay alguna proteína. Le dije. Algún atuncito. Algún pollito. Algún jamoncito. Mira, yo creo que abrís la heladera de Ronnie y encontrás un huevo. No sé si en buen estado. Un limón seco. El huevo ya es una vagina de 5 años. Seco el limón, así. Y bueno, y el sushi, el sushi... ¿Querés pescado? Cuarto A, eso paga. Podemos ir a buscarla. No me acuerdo si era cuarto A, el quinto A, el centro. Algunos veces era. Ale, escúchame. El tema del día es este. Se volvió a hablar a nivel mundial que no hay que desayunar antes de entrenar. Ay, otra vez. ¿No te quede harta? No te quede harta. No te quede harta. Yo no desayunar antes de entrenar y la estoy pasando. Otra vez. Si no le das nafta, no hay nafta. Imaginate que durmiendo gastaste el 50% del glucógeno hepático solamente por dormir. Así que te despertás con el 50% de la reserva. Yo durmo 5 horas. Dormís 5 horas, bueno, el 45%. Ya salís sin reserva. ¿A qué te ocurre hacer un viaje sin nafta? Es como llegar a marzo en plata y poner la nota después. Bueno, hay deportes, deportes, hay sesiones institucionales. Una cosa es el básquet, otra cosa es el running. Y no es lo mismo ser, si no, Vicky Oberto, Escola, que... Un recreacional. Un recreacional puro, que le gusta estudiar. Nada más. Así que bueno, hay metabolismo que hay que cuidar. Si yo no lo desayuno, no hay camino. No arrancamos. Esa es mi teoría. Está flaca. Estamos. Le tiro a la cámara fuerte. Está flaca. Está flaca. Estaba bueno porque nos vemos, mirá. Mirá. Ah, mucho mejor. Con esta nos vemos. Es verdad. Tremenda. Si uno no lo sabe cómo sale. Me gustó esta cámara. Después de nueve pisos esta cámara me parece que es mela. Nati, te vamos a cagar la cámara porque además nos vemos, salimos lindos. Mirá ellas. Bueno, ya está. ¿Me van a hacer de comer ahora? La hora de la verdad. 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 Y si te digo que me olvidé la llave. Ah, no, pero está Nati adentro. Mirá. No importa. Me van a hacer de comer. Nati. Primero vamos a chequear qué tenés en tu heladera. Miedo. Vamos a ver. Igual estoy dejando de entrar dos extrañas a casa. Lo cual me preocupa. Podés abrir la heladera. Ah. Bueno, no está tan mal, eh. Tenemos algunas cosas que nos pueden servir. Vamos. Pancito, hidratos. De carbono para reponer energía. Por lo menos pan y queso, que eran los conceptos básicos de hidratos y proteínas, tenemos. Vamos. Ok. Vamos a empezar a sacar todo lo que vamos a hacer. Podés abrir acá, Ronnie, a ver si encontró algo. Sí. Fijate que hay juguetes, pero ahí esos no los toques. Encontré una palta, me muero. Una palta sería eso. No es una palta, eso. Es un huevo que te dio el año pasado. Tenemos atún, proteína. Muy bien. Podemos hablar de este detalle, por favor. Ronnie, ¿cuándo comes estas galletitas? ¿Esas galletitas? Impecable. ¿Una decoración? Bueno, vamos. Arranquemos. Pan, queso, atún y palta. Para eso estamos, eh. Para lo dulce. Para lo dulce. Vamos a chequear. ¿Qué? Eso es lo que voy a tener que comer hoy. Cortilla. Mirá lo que encontré. Unas vainillitas, hidrato. Pero esas están para si vienen mis sobrinos. Bueno, ahora vas a empezar a usar. Cortilla hacia arándanos. Bien. Impecable. Para las chicas. Impecable. Muy bien. Y tenemos esto también. Vamos a armar una especie de cheesecake. Mirá lo que necesitas, la nada misma, para reponer todo y reparar. Reponer y reparar. ¿Y el pedido ya no lo uso más? No lo uso más. Vamos a ver si tienes algo para endulzar, de repente, el queso. ¿Sabías que tenías esto acá en tu casa? No. Yo eso pensé que era acoso. Esas cosas que tomás para... Algún fórmaco. Estaba bien tonado. Bueno, partimos. Vamos con el salado. Vamos con el salado. ¿Cuál es la técnica? ¿No es como el huevo de olor? No. ¿Tienes que abrirla a la mitad y con una cuchara? Entré tres. ¿Tenemos cucharita? Bien. Escucha a ver. Con una cuchara, lo que hacés, como la abrirse a la mitad, es descascalarla. Tuqui. De esta manera aprovechás bien la palta y no perdés ninguna... Nada del contenido, digamos. Porque si no, muchas veces si sacás la cascara directo perdés parte de la palta. Este es un nutriente del que no hablamos tanto. Grasas saludables. Habremos de las chicas buenas. Ah, pará. Porque siempre dice nada y no, la palta engorda. En realidad, depende de la cantidad que vos comas. Media paltita es lo mismo que si consumieras una cucharada de aceite. No. O un puñancito de frutos secos. De frutos secos. Sí. Todo depende de la cantidad. Se dice que es calorija porque es expensas de grasas, pero son grasas buenas. No es como comer una milanesa frita, por ejemplo. Es otro tipo de grasas. Y que las tenemos que incluir en nuestra alimentación también. Y es rica. Y es rica. Bien. Bien. Para abrir el... ¿Tienes? Vamos a ponerle un poquito de... Mirá. Tengo el que se abre solo. Bien. Cambiamos. Chao. Mejor. Detalle, detalle. Esto me gusta. Esto me gusta. Por favor. Encontré un detalle que hay que resaltarlo. Chicos, no lo voy a dar vuelta porque no lo abrí. Pero acá dice, lomitos de atún en aceite. Mirá esto. Al agua. Siempre los lomitos de atún al agua. Te lo he pedido, Rony. Al agua. El aceite que le ponen es medio choto. Y es sumarle un plus más. Si ya tenemos la palta, no vamos a necesitar. No hace falta necesitar. Perfecto. Vamos a necesitar el tipo guacamole. Bueno, una técnica que está buena con el tema del atún, que como el atún enlatado tiene bastante cantidad de sal, es de repente enjuagarlo en agua. Lo enjuagás ahí adentro y le sacás un poco de esa sal de más que tienes enlatado. Lo mismo con el choclo en lata y todo lo que es conserva, digamos. Me quedé sin mi hamburguesa con cerveza el sábado al mediodía. No sé si te habrás dado cuenta. Estoy a cruzarme con las chicas. Atúncín pre-lavado por el tema del aceite y por el tema del aceite. Adentro el atún. No va a quedar una preparación muy estética, pero estamos reponiendo y reparando, gente. Acuérdense, atún sería la proteína, básicamente. Para reparar la masa muscular. Entonces puede agregar tomate, lechuga, lo que se te ocurra de vegetal. ¿El huevo? El huevo también. El huevo sería parte de la proteína. Si usamos el huevo entero podemos reemplazar la yema por lo que es grasa, por lo que es la palta. Y la clara sería o el queso untable o el atún. Tenemos los mismos nutrientes en diferentes alimentos. Y ahora tan simple, llano y sencillo como agarrar dos rodajas de pan. Un plus de fibra también importante en lo que he salvado todo. Y este mejunje hermoso que hizo Angie para reponer y reparar. Tuki. ¿Quién lo va a probar? Esto es a lo mal botana, gente. Mucho de todo. Ahí va. Va. Va Tuki y esto va a ser como Tinelli con... Esto es a lo Tinelli. El que salió con las más lindas de las piernas. Vamos, Ronnie. ¿Yo no voy a probarlo? Sí, para cocinar esta. Vos eras el que no desayuno así que ahora sos el que más lo necesita. Vamos, adentro, con ganas. Y si se me cae tipo hamburguesa y hago de chiquero... El secreto, pará, te tiro un tip. El secreto es contener sin apretar. Con tener sin apretar. Vamos. No me puede ser. Ya, eh. ¿Te gustó? Me gustó, eh. ¿Cuánto tardamos? ¿Cuánto tardamos? En comer los dos minutos. ¿Y en hacerlo? Menos. Excelente. O sea que no hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. La excusa del tiempo no existe acá. Siempre se puede usar algo útil. Gana rápido. Sí. Si hidratos, mata muro. Ganas, mata tiempo. Pecable. Y apretar. Y apretar. Y apretar. Mata chimichin de chantre. Y contener sin apretar. Mata el chantre. Mata el chantre. Y si lo quiero condimentar esto. Porque algunos deben querer condimentar. Le falta sal. Le falta esto. Le falta pimienta. Le falta todo. Lo que es especias. Puedes consumir las que quieras. El tema es más que nada la sal. Ver cuánto yo le agrego de sal. Bien. Ahora bien. Si hablamos de un fondo largo. Con este calor. No habría problema en agregar un poco de sal. Porque perdemos esa sal cuando corremos. Cuando transpiramos. Básicamente. Tengamos en cuenta igual que todos los alimentos. Cuando hablamos de sal. Hablamos de sodio. Exacto. Y todos los alimentos ya tienen sodio en su composición. No es necesario que nosotros le agreguemos más. Puede ser un poquito más. Solamente por cuestiones de sabor. O si tuvimos un gran desgaste. Como decía Angie recién. Que necesitamos reponerlo específicamente. Si no. No es necesario. Mismo en este caso. Tenemos como decíamos antes. El enlatado. Que ya tiene sodio de por sí. Por más de que lo licuaremos. Algo de sodio aportamos. Entonces. Ese gusto salado ya lo vamos a tener. Quiero un postre ahora. Quiero postre. Porque si quiero postre. ¿Qué hago? En dos minutos te lo resolvemos. Ya ves más rápido. Tengo unos KitCats ahí. Que siempre nos fallan. ¿No? ¿Y qué tiene esto señores? Este detalle. Que no. Tengo las melba. Esa me encanta. No, las melba no. No, las melba no. Las melba no. Tenemos esto para. Mirá. Tres ingredientes para nuestro postre. Cuatro. Cuatro. Ahí va. Con esto te lo resolvemos. Vamos. A ver qué se trata. Más rápido de lo que pensás en el KitCats. Vainilla gente. Hidrato. Dos vainillas. Le pongo así queso tuki una cucharadera. Con un pocharrito de stevia. Bien. Siempre lavar bien las frutas. Eso es fundamental. Tenemos. Hidrato. Seguimos reponiendo y reparando, eh. Tenemos. Seria de hidrato. De las vainillas. Una cucharadita. Quesito. Proteína. Vamos. Y chorrito de stevia. Esto es un detalle. Porque los detalles son siempre importantes. Para endulzarlo un poquito. Para endulzarlo un poquito. Gotitas. El endulcolante es indistinto si es en polvo o si es líquido. Es lo mismo. ¿Por qué te corto las frutillas? Para que le dé más volumen. Entonces parece que hay más. Está bueno el desorado. Me está haciendo la palabra ermitano. Te corto, le pongo florcitas arriba. A nivel visual, no. Real. Parece mucho más y como estrategia está bueno porque no usas tantas. Ah, mirá. Ah, bien. Detalle. Fermenta. Con eso hace de cuenta que hay más. ¿Entendés? Con eso me está estafando. Mirá. Yo le pongo la parte de decoración. Mirá. Yo le pongo la parte de decoración. Ahí va. Impecable. Mirá. Y es un postre para la ermita. Hidrato de carbono para reponer la energía gastada. Hidrato de carbono y fibra en la fruta. Y queso que tiene proteína para reparar la masa muscular. Completo post-entrenamiento. Mirá esto. Impecable. Vale. Pará. Oye, se me ocurren un montón de opciones así que se pueden hacer. Para reponer y reparar. Sí. ¿Practico? Práctico, tal cual. ¿Cuánto necesito de tiempo? Necesito dos minutos para hacerlo, pero tenemos un millón de opciones. ¿Te parece si seguimos arrancando con esto y hacemos más? ¿Todas las semanas? Todas las semanas podemos ir. Me compa. Vamos. Aparte impecable. Impecable.